¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien, podéis ver en el título del vídeo Hoy tenemos una filtración de un evento que va a venir en este año 5 En esta temporada 2, en esta temporada llamada Steel Wave Que la verdad es que unas ganas tremendas de que ya salga para el juego normal Más que nada, porque los TTS ya, es que ni busca partida Yo que quería subir más partiditas así en los TTS enseñando más cosillas Porque literalmente te tarda en encontrarte 20 minutos o así Y luego es una partida empezada, ¿sabes? Entonces, pues lógicamente está un poquito F Pero bueno, estamos en una filtración de un evento Que en este caso Rolly Nolly, nuestro compañero y nuestro filtrador de confianza de R6 Que por cierto, antes de ir con esto Ya me podéis estar siguiendo por Twitter aquí Pablota, seguiré a la tienda de formas, ya sabes Bueno, no, en la tienda O sea, la gente se va a pensar que yo tengo código de formas No Seguidme en Twitter, señores Lo tenéis aquí abajo en la edición Haré un sorteo en cuando empiece esta temporada de Steel Wave Así que muy atentos Lo publicaré por Twitter, también lo diré por YouTube Pero será publicado por Twitter Así que si quieres participar de ese sorteo Ya ve empezando, siguiéndome por mi cuenta de Twitter Que eso va a ser una cosa 100% Vamos, que me tengas que seguir tanto en YouTube y en Twitter Pero hoy venimos con un nuevo evento Un nuevo evento que como digo se ha filtrado Y este señor dice que va a venir También os digo de que estoy 100% seguro De que si este chaval pone un tuit Diciendo que va a venir un nuevo evento Ese evento ya está en los archivos del juego Porque lo que hace este pavo Se mete en los archivos del juego Y lo que vea que es así más o menos interesante Ya sea skin, uniformes o demás Lo sube y lo saca por Twitter, ¿vale? Así que este pavo, yo os lo digo ya Estoy totalmente Yo sé, en confianza Con que lo que diga este pavo Literalmente Va a venir a R6 dentro de un mes Dos meses en cuanto salga Esta nueva operación Porque si, como bien dice Este evento Este presunto evento Vendría en el año 5 En la Season 2 ¿Vale? Sería un... Lo he dicho Un evento normalillo Como lo que solemos tener prácticamente Todos los años en cualquier Season La verdad En este caso lo tendríamos En SteelWeb Para la gente que no sepa inglés como yo Y quiera tener la traducción La traducción Del tweet y demás Del evento Del nombre del evento y demás Lo tendréis ahora mismo en pantalla ¿Vale? Y nada más Eh... A lo que quiere venir con esto Es que Él dice que sería un evento relacionado Eh... Con que Eh... Si tú Te coges a un personaje específico Por ejemplo Ash Como en este caso podéis ver Ganas con ese personaje en específico Esa ronda En la siguiente ronda Tú ya no vas a poder coger ese personaje Ya lo sé Es súper sencillo Y es súper Eh... Yo que sé Eh... Mierda La verdad que sí No te voy a mentir Pero yo que sé Por lo menos Es un evento ¿Qué quiere que te diga? No, a ver Eh... Sinceramente es eso El evento trataría Sobre Eh... Pues eso Que los cinco Los cinco personas Los cinco atacantes En este caso Podrían coger Eh... Cinco operadores Al principio de ronda Eh... Los que quieran Y si ganan esa ronda En la siguiente ronda Ya no tendrían Todos esos operadores Quiero decir Si tú has cogido Zofia Ash Capitau Montaña Y Zermite Por ejemplo Y tu equipo Gana esa ronda En la siguiente ronda Tu equipo Ya no va a poder Coger a esos personajes ¿Vale? En principio Sería eso ¿Vale? Eh... El evento Se llamaría Drone Morph Esto no tiene Ningún tipo de traducción De hecho Eh... Lo he buscado por Google Y a lo único Que Sinceramente Ha sido Ha sido esto Literalmente que son Son drones ¿Sabes? Si os imagináis Un evento De drones Colgado Si era la polla Eh... Literalmente que a mi me gustaría Así que si parase Como el Star Wars ¿Cómo se llamaba? El Battlefront Ese como se llame La polla Eh... Que se puedan tirar Eh... Cuchillos No tío Pero yo que se A ver Sinceramente El tema El evento ¿Vale? De primeras De primeras Me parece un evento Muy mediocre Me parece un evento Muy mal trabajado En el sentido De que es muy sencillo Quiero decir En lo que consiste El evento Es en lo que dice Aquí este tweet Literalmente Va a ser un evento En el cual Tu cojas un operador Y si ganas Con ese operador En la siguiente rumba No lo vas a poder coger Literalmente Va a ser una partida Lo más normal posible Pero solamente Con esto implementado Este evento Como digo Va a tener Skin propias Skin Que se anunciaron Hace unas semanitas ¿Vale? Skin que yo no hice Eh... Ningún video Porque sabía O me suponía ya Que iban a haber Futuras filtraciones Como la de este tipo Eh... Dando el nombre del evento Especificando un poquito más A lo que quieren llegar Eh... En el evento En que consiste el evento Y sinceramente Aquí Loli Noli No lo afirma Pero si que es cierto Que supone Que las skin Que Ange Que enseñó Hace unas semanas anteriores Que ahora Vamos a ver Eh... Tienen algo que ver Con este evento Ahora iremos a ver Como digo El tema De las skin Pero sinceramente Un... Un imprevisto Un resumen rápido Sobre este evento Y una opinión personal Sinceramente me parece Una cosa que no está muy trabajada Va a ser una partida normal Con operadores normales Simplemente lo único Que van a cambiar Van a ser las skin Que están guapísimas Que es lo único Que me gusta Y es lo único Que me... Que compraría Literalmente Que... A ver Yo porque tengo que hacer Video de más Pero si fuese Algunos de vosotros Ahora con las skin Que vais a ver A continuación Eh... Por cierto El twitter De Rolly Nolly Lógicamente Me ha ayudado A hacer ese vídeo Lo teníais aquí abajo En la descripción Sinceramente Yo Ni jugaría al evento Y me compraría Las skin Literalmente Que las skin Yo sé que me las compraría Porque son skin Que merece la pena Y hay algunas Que... Que molan muchísimo Y son skin Que no hemos visto Así que Como digo Vamos a verlas A continuación En este caso Aquí las podemos ver Porque no me deja Ahora Aquí las podemos ver Sinceramente Mola muchísimo Quiero decir Son estilo robots Sinceramente No sé que hace La del back aquí Esto simplemente Será Algún tipo de De filtración Y demás Que esta skin Será para el battle pass ¿Vale? Para el futuro battle pass Eh... En este caso Como podéis ver Pues son skin Como digo De robots Son skin Que no estamos acostumbrados A ver Y si Son skins sencillas Pero sinceramente Mola muchísimo Yo ya las he visto Vamos a verlas todas Pero sinceramente La que me... Estos son Lo más seguro Es que sean Esto Skin del battle pass No me creo que sean Del evento Porque no se parecen nada ¿Sabes? Es lo que te quiero decir Yo las he visto ya Y sinceramente Vamos a verlas todas Yo os voy a decir ahora Cual es la que más me gusta Pero sinceramente Me parecen skins Que no estamos acostumbrados A ver Es que sinceramente Son la hostia Porque realmente Como digo No estamos acostumbrados A ver Es algo nuevo Realmente Y la verdad Es que mola un montón El tema de los colores De estas skins Y demás Mola muchísimo Y... Y yo que sé Es algo distinto ¿Sabes? Es algo que mola Y la verdad Y la verdad es que Joder Es divertido Es guapo Que Ubisoft Haga skin Meta skin En el juego Que no estamos acostumbrados A saber que nos sorprenda Lo mismo pasó con Opre Que en este sentido Nos sorprendió tanto El evento Y por eso triunfó Tanto ¿Sabes? Pero literalmente Mira ¿Vale? Yo voy a decir La que más me gusta A mí personalmente De todas formas Decirme a vosotros Cuál es la skin Que más os mola Sinceramente A mí la que más me llama la atención Es la de Orich Esta Que me parece Una pasada De skin Tremenda Vamos Y luego Yo me iría A la de Mute Sinceramente Me parece una locura La de Mute Mute y Orich Para mí Son las mejores skins De todas formas Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este evento Como digo Noly Noly En este sentido Eh Suele acertar bastante Suele ser bastante Preciso en este sentido Y si publica algo Por Twitter O por sus redes sociales Youtube y demás Eh La verdad es que eso Va a salir casi 100% Así que decidme en los comentarios Eh Que opináis sobre el evento Que opináis sobre las skins No he hecho vídeo Sé que ha salido Filtración del Battle Pass No he hecho vídeo Porque literalmente Son dos imágenes Así que No puedo hacer vídeo Sobre eso Porque sinceramente Quedaría Muy soso Por así decirlo Entonces Como he dicho Si sacan algo más Del Battle Pass Pues a lo mejor Me animo Y hago algún vídeo Como digo Nuevo evento De no sé En este caso Drone Morph Creo que se llama No sé Dejadme en los comentarios Que opináis Y ahora sí que sí Nos vemos El próximo Vídeo directo Gente Un like Una suscripción Si queréis apoyarme Gracias por todo el apoyo De nuevo Y nos vemos Eh Luego Con más vídeos en el canal Un placer Adiós Adiós Adiós